Me da miedo pensar que perdí en el amor cientos de veces Hoy he vuelto a caer por mi falta de amor e inexperiencia El lado oculto de mi almohada está tan frío y siento que todo lo demás pasa A distancias portas si me tocas, si me importas Soy una puesta de sol, un verano de amor, una foto descalza y tan idílica No te pienso perder si te veo otra vez en el banco del parque donde te encontré He soñado que tú me robaste por fin el primer beso Una próxima actriz de una peli de amor sin argumento El lado oculto de mi almohada está tan frío y siento que todo lo demás pasa A distancias portas si me tocas, si me importas Soy una puesta de sol, un verano de amor, una foto descalza y tan idílica No te pienso perder si te veo otra vez en el banco del parque donde te encontré No te pienso perder si tú te ver otra vez en el banco del parque donde te encontré Soy una pasta de sol, un verano de amor, una foto descarta y tan idilita No te pienso, bebé, si te veo otra vez en el barco del parque donde te encontré Me da miedo pensar que perdí en el amor cientos de veces No te pienso, bebé, si te veo otra vez en el barco del parque donde te encontré